Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos Tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surrigió una sombra de odio Que nos apartó A los dos Y desde Aquel instante Mejor Fuera morir Ni cerca ni distante Podemos Ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surrigió una sombra Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Que cruzaban Que cruzaban Que cruzaban Nuestra almas Que cruzaban Que cruzaban No existe un momento del día En el camino En que pueda olvidarme En que pueda olvidarme De ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surcas tú Y yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Y nada me conforma Y nada me conforma Si no estás tú también Oh, salla de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amada mía estoy En parte de mi alma Y nada me conforma Y nada me conforma Y nada me conforma Si no estás tú también Vemos allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Vemos allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. La noche en que nos conocimos, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce, lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Es que eres en mi vida una ilusión, eres mi vida, eres mi amor, eres mi noche de amor. Adoro la tarde en que nos vimos, la noche, la noche, la noche en que nos conocimos. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Yo te adoro vida, 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 vida mía. Yo te adoro vida, 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 vida mía. Yo te adoro vida, vida, vida mía. Yo te adoro vida, 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 vida Música Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver que dieran Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos debiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos debiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como, 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 como se quería En tu mundo raro, en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir, cuando estás a mi lado Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor Que decirle que si al corazón, cuando pide cariño Abrázame así, y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor, abrázame así Abrázame así Que esta noche, que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir, cuando estás a mi lado Abrázame así, que en la vida, que en la vida no hay nada mejor Que decirle que si, que si al corazón Cuando pide cariño Abrázame así, y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor, abrázame así Acércate a mí y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amor Abrázame así, abrázame así Abrázame así Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Que fuera un simple juguete de tus travesuras Muchos que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mí que me importa Que me convierta en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia y el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete si es de tu querer Música Puede que juegues conmigo y a mí que me importa Que me convierta en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia y el futuro incierto Pero si contigo es Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Música 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 Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos De mi parte De mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto No es con Dios Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Música De mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto Que ese pacto No es con Dios Se te olvida Se te olvida Se te olvida Ay, negrita, olvida, tiza Se te olvida, te olvida, te olvida Yo te quiero Yo te quiero calentita Yo te quiero calentita Y tú, y tú, y tú, y tú te olvidas Porque soy, porque soy Un veterano calentón Soy, 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 soy Un veterano calentón Soy un veterano calentón Yo te quiero calentita Ay, 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 ay Y tú, y tú, y tú te olvidas Ay, 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 ay Yo te quiero calentita Y tú, y tú, y tú, y tú te olvidas Porque soy un veterano Ay, calentón Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú Quiero un cielo lleno De estrellas brillando Y una rosa sencilla y hermosa Para adornar la noche de mi amor Dame, Señor, la paz De un niño durmiendo Y de una flor que se abre sonriendo Para adornar la noche de mi amor Quiero la alegría de un sol reluciente Y la ternura de un beso inocente Para adornar la noche, la noche de mi amor Hoy Yo quiero amar El amor más profundo Y la belleza eterna del mundo Para adornar la noche de mi amor Quiero la alegría de un sol reluciente Y la ternura de un beso inocente Para adornar la noche, la noche de mi amor Hoy Hoy Yo quiero amar El amor más profundo Y la belleza eterna del mundo Para adornar la noche de mi amor La noche, 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 la noche de mi amor Que llenas todo de alegría Y juventud Y ves fantasmas en la luna de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mi amor No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el amor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas De apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Yo Yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas De apretar No Que ni te puedo sujetar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Vete de mí Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí, vete de mí, vete de mí. Vete de mí, vete de mí. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me guiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? Y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flamo y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y pensar que en mi vida fuiste flamo y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué demodime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!